Vamos a sufrir las consecuencias más directamente tanto de una cosa como de la otra, tanto de la invasión de Ucrania como de lo que está ocurriendo en China, que es una verdadera exageración. Me parece que combatir como se está combatiendo la Omicron, de la forma que lo están haciendo, con unas cuarentenas absolutamente desproporcionadas, la gente prácticamente no puede salir de sus viviendas, está habiendo suicidios, está habiendo personas que se están ahorcando, está habiendo que incluso cogen a los perros de las personas contagiadas y los matan, porque consideran que pueden transmitir el COVID, está incluso cogiendo las verduras que algunos de los contagiados siembran en sus huertas y las están quemando, y me parece que todo es absolutamente desproporcionado. No tiene sentido, porque además el número de muertos que hay, es que si nos creemos los datos que dan los chinos, que esto es otra cuestión, pero en principio el número de muertos es insignificante, es verdad que hay mucho contagio, pero también lo hubo en España y en Europa con la Omicron, hubo muchísimos contagios, pero efectivamente el número de muertos no tenía comparación con aquellos que había en un primer momento. ¿Qué ocurre? Que con toda la gente con cuarentena, pues al final el colapso está garantizado, porque no se produce, porque no se llevan las mercancías a los puertos, y porque los que hay en los puertos se quedan allí porque no pueden salir, con lo cual vamos a tener otra vez otra crisis de los contenedores. No nos va a llegar nada, van a subir los precios, los precios en Europa van a subir también como consecuencia de la invasión de Ucrania, porque ahora hay una nueva oleada de sanciones que van a afectar al petróleo, y cuidado, porque como afecten al petróleo, ¿qué van a afectar? Es muy probable que el precio del petróleo suba una barbaridad, como algunos medios bien cualificados están diciendo ya, en el sentido de que podrían ponerse o a 150 dólares el barril o a 200 dólares el barril, lo cual es una auténtica barbaridad. Con lo cual, esto de que estamos al 9,8, pues va a ser una risa comparado con lo que podemos tener de inflación en los próximos meses, si todo esto, como me parece que viene apuntado el coronel Baños, se llega a producir que tiene una pinta malísima. A ver, yo difiero muchas cosas, específicamente sobre todo en el tema de Ucrania con el coronel Baños, pero sí que...